Saludos familia, Dios les bendiga. Quisiera mandar este mensaje para retarles espiritualmente. Estamos viviendo en tiempos que parecen que cada vez más se ponen más difíciles. Muchas pruebas, mucho sufrimiento y las profecías realmente se están cumpliendo. El llamado de Dios, el reto es que no nos conformemos a una espiritualidad mediocre. En los últimos meses hemos estado hablando acerca de la espiritualidad en la familia y hemos hablado acerca de la verdadera adoración. Dios está buscando padres espirituales, madres espirituales, hijos e hijas espirituales. Romanos capítulo 8 es un llamado a que nosotros tengamos el Espíritu Santo, a que vivamos y andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El ser personas espirituales significa que vamos a tener una comunión comprometida con nuestro Salvador. Vamos a andar conforme al Espíritu Santo, desarrollando Él en nosotros los frutos y los dones del Espíritu. Pero esto no sucede una vez a la semana. Es más, a veces cuando se hacen programas de la iglesia o a veces cuando la iglesia trabaja en ofrecer oportunidades para los hijos, para los hermanos, adultos, para todos, aún esos no se toman, no se toma ventaja de eso, no llega a ser prioridad en nuestras vidas. Y eso es tal vez una vez a la semana, tal vez dos veces a la semana. Pero Dios nos llama a ser seres espirituales los siete días de la semana. Si nosotros no le damos prioridad a esas cosas una vez a la semana, eso es un indicador a veces de que no le damos prioridad los otros seis días de la semana. ¿Cómo podemos esperar tener hijos e hijas espirituales enamorados de Jesús si nada más les estamos dando esa prioridad o nada más los estamos trayendo a ejercer su fe una vez a la semana? Y a veces, y a veces ni esa una vez a la semana. Esto lo digo con mucho amor, familia, porque de verdad Dios ya en este tiempo está buscando a una iglesia que le ame, que ha probado y sabe lo que es estar en la presencia de Dios. ¿Qué tanto tiempo se dedica a la oración en tu hogar? ¿Qué tanto tiempo se dedica al estudio de la palabra en tu hogar? ¿Qué tanto tiempo se dedica para la alabanza en tu hogar? ¿Están aprendiendo tus hijos no solo a pedirle a Dios para que salgan bien en sus exámenes en la escuela? ¿Están tus hijos aprendiendo realmente a enamorarse de Jesús, a conocer a Jesús, a saber que Él lo es todo? Pero eso empieza con nosotros. Eso empieza contigo como madre, como padre, que nosotros estemos pasando tiempo en su presencia. Si la espiritualidad se limita nada más a un evento del sábado en la mañana, eso realmente se convierte en un club social. Y van a venir otros clubes sociales que van a ser más llamativos para nuestros hijos, que van a ser incluso llamativos para nosotros a veces y van a reemplazar eso. Pero la espiritualidad no fue hecha para que fuese una vez a la semana. Es un estilo de vida. Es que diariamente hemos aprendido realmente quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y qué es lo que Él pide de mí. Pero si nosotros le estamos dando prioridad a otras cosas, no podemos esperar de nuestros hijos lo que ni nosotros mismos hemos podido desarrollar en nuestras vidas. Dios está llamando familia a una iglesia, a un cuerpo que ha probado, que sabe lo que es estar en su presencia. Yo te animo. Es tiempo de que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en tu familia, en nuestras familias, y llegar a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Sí hay trabajo, sí hay muchas cosas que hacer, pero ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdiésemos nuestra alma? A veces queremos pedir que los pastores, los ancianos, la iglesia puede hacer algo por nuestros hijos, pero el traer a Jesús, traer nuestros hijos a los pies de Jesús no es responsabilidad necesariamente de la iglesia, es un conjunto e inicia con los padres, inicia en el hogar. Familia, dediquemos tiempo para orar, dediquemos tiempo para alabar, yemos a nuestros hijos, que ellos vean que en el hogar, en mi vida, en tu vida, Jesús realmente es prioridad. No es nada más un evento extra, no es una costumbre extra que hacemos una vez a la semana, es algo que sucede todos los días de nuestra vida y es parte de quien nosotros somos. No es solo lo que hacemos una vez a la semana, es quienes somos durante todos los días de nuestra vida, llegando a ser verdaderos adoradores, entregándonos a Dios y obedeciendo sus mandatos. Dios te bendiga, familia, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y pongan ustedes su santa paz. Nos vemos a la próxima hermanos, se les aprecia mucho, un abrazo, nos vemos pronto.